Este pasillo va dedicado a mi esposa y a todas las esposas del mundo. En esta triste vida, solitario voy cantando. En esta triste vida, solitario voy cantando. Cualquier poema, cualquier canción. Esperando y esperando, cualquier poema, cualquier canción. Esperando y esperando. Esperar el momento, que me entregues tu cariño. Esperar el momento, que me entregues tu cariño. Todo mi amor, siempre soñando para quererte toda la vida. Todo mi amor, siempre soñando para quererte toda la vida. Serán dos almas, dos corazones y un lindo verso para cantarte. Las dulces notas que solo salen, de lo más hondo del corazón. El que canta a su amada, canta con todo el alma. El que canta a su amada, canta con todo el alma.